Continúan bajando las ventas en las carnicerías de la isla, derivado de la temporada baja, manifestó el representante de la Unión de Tablajeros en el municipio, Wilber Álvarez Villanueva, quien mencionó que los propietarios de negocios han tenido que recortar o despedir temporalmente al personal por las afectaciones económicas. Bueno, pues ahorita trabajan, sabemos que de regreso a clases, ahorita las fiestas, patrias, pues eso nos afecta más que nada, bueno, en el tema de las cafecerías, bueno, el 15 se pudo aprovechar algo de venta al público en general. No, no, ninguno ha cerrado temporalmente, se han mantenido, lo que sí han hecho recortes personal. Dijo que los precios siguen en los mismos costos, siendo 250 pesos la carne de res y 150 el kilo de cerdo, y que se continúa verificando que todo el producto cárnico o los animales que ingresan a la isla, tengan la certificación correspondiente, a diferencia de otras empresas que venden carne congelada, mencionó. 250 la res, 150 la carne de cerdo y 75 las aves. Bueno, pues el tema es, bueno, cada vez es más procesado con los certificados que realmente debe llevar cada animal ingresado a la isla y al rastro municipal. De hecho, se ha inspeccionado bien que todo el animal venga sano, sin ninguna enfermedad para el consumo humano. Nosotros manejamos el producto fresco de rastro a la mesa, y más sin embargo, pues todo el producto que es procesado al alto vacío que ellos manejan e inyectado, no sabemos qué procedencia ni en qué condiciones están los animales que ingresan a la isla. Todo el producto ingresado a la isla es certificado por el médico veterinario encargado del rastro municipal, y todo a las casetas fitosanitarias que en el camino verifican los animales. Es comprobado que todo el animal sea en buenas condiciones y sin ninguna enfermedad. En ningún tipo de carnes ahorita se ha prologado algún incremento. De hecho, todo se pretende manejar de los mismos precios.